1 de mayo, Día Internacional del Trabajo 1 de mayo, Día del Trabajo Esta celebración tiene su origen en la represión de una manifestación obrera en Chicago, Estados Unidos, ocurrida en 1886. En México, se conmemoró a partir de 1913. En el primer desfile obrero participaron más de 25.000 trabajadores. Hasta la promulgación de la Constitución Política se reconocieron los derechos de los trabajadores. En el artículo 123 se establecen algunas garantías como Jornada máxima de 8 horas diarias, jornada máxima de 7 horas para el trabajo nocturno, un día de descanso por cada 6 de trabajo, salarios justos y equitativos. El Día del Trabajo es para recordar que nunca debe terminar la lucha para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.